Felipe, por favor. Bueno, pues con Amparo y con Felipe yo paso a la subasta deseándoles muchísima suerte. Y como nuestro programa está dedicado a Madrid, pues vámonos a algo tan madrileño y tan típico como es una verbena. Y ahí vemos en esa verbena instalada como en una terraza de Madrid, donde se ve Madrid al fondo, allá a la puerta de Alcalá, mírala, mírala. Y también, bueno, pues personajes típicos de Madrid como son un barquillero, un vendedor de globos, un sereno, por supuesto. Y parejas que cruzan, y hay un señor que vende esos muñequitos de Nicanor que toca el tambor y música. Por la calle de Alcalá, con la falda en midoná, y los nargos apoyados en la cadera. La florista viene y va, y sonríe de escarar, por la acera de la calle de Alcalá. Y el bomoso que la ve, va y le dice, venga usted, a ponerme la sola pa' lo que quiera. Que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted, nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Nardos no cuestan dinero, y son lo primero para convencer. Llévelos, y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide, que yo se los di. Una vara de nardos, al que quiera saber, si será por fin dueño, de un querer de mujer. Llévelos usted, no lo piense más, mire que el amor suerte le han de dar. ¡Ah! Lleve usted, nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Llévelos, nardos, no cuestan dinero, y son lo primero para convencer. ¡Vamos ahora todos juntos! Por la calle de Alcalá, por la pala de Doná, y los malos apoyados en la carrera. La florista viene y va, y sonríe el escarrá, por la feira de la calle de Alcalá. Llévelos, y con un gozo de David, baile gris de los pies, a ponerme la sola para lo que quiera. Que la florista viene y me da, con el mí y a la vera, todo el mundo por la calle de Alcalá. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide, que yo se los doy. Hola, bienvenido a Alcalá. Bueno, no les tengo que decir que este pasacalle de los nardos lo ha interpretado nada más y nada menos que la estupenda Esperanza Roy. Esa ya es la segunda vez que estás con nosotros en el programa, porque la primera fue cuando estabas representando por la calle de Alcalá, primera parte. Exactamente. Y ahora triunfas con por la calle de Alcalá, segunda parte. Segunda parte, que es absolutamente, completamente diferente a la primera. Sí, porque tengo entendido que todos los números son diferentes, el único que se mantiene es este de los nardos, todos los demás son nuevos. Y te digo la anécdota porque se mantiene ahora los nardos, porque este espectáculo, que es absolutamente diferente, yo considero que entiendo un poquito musicales y te diré que es uno de los musicales más importantes que se han estrenado en bastantes épocas en Madrid, porque está a una altura internacional importante. Lo que pasa es que la gente va, encuentra una fascinación en el espectáculo y luego mucha gente entraba a saludarme y decía, Esperanza, ¿y los nardos qué pasa? Porque suenan en la obertura de la obra, suenan los nardos en el descanso y al final. Y la gente se identifica muchísimo en la revista con sus nardos, porque de alguna manera también participan, cantan, yo reparto nardos y lo pasamos así como muy bien. Entonces Ángel Montesinos consideró que había que hacer un regalo a los madriles y que por qué no poner en esta revista también los nardos. Y ha sido un regalo para los madrileños, porque lo han pedido ellos. Bueno, pues nosotros nardos no, pero sí todo nuestro cariño y este aplauso de todo nuestro público. Esperanza. ¡Gracias!